En el Día de la Madre desarrollamos unos sets promocionales bellísimos para darles ese detallito a todas las mamás. Como les decimos, en la carta tienen esa personalidad de Luxury Home. Espectaculares, bellas. Bueno, queremos darles esta gift card para que se acerquen a la tienda y pues escojan algo en lo que pase. ¡Ay, qué belleza! Gracias, amor.